Y mi María Juliana, mi Juli bella, hermosa, maravillosa. Yo le puse el María o el María si lo tienes. No, el María sí existe. Hola mi Juli. Te distaste mi nombre, ¿verdad, María? ¿Cómo es bien? Muy bien, muy bien. Hola mi querida Juli, igualmente un gustazo despertar contigo. Como siempre sé que nos vas a llenar de muy buena energía. Nos vas a llenar de muy buenos consejos para este 7 de diciembre. Así que bienvenida al Café de la Mañana. Y es que este es un día maravilloso. Yo le digo a la gente que para los colombianos el 8 de diciembre es casi más importante que el día de la Navidad. O sea, la gente del 7 entra en un modo especial de esperanza, de amor, de paz, de tranquilidad. Pero pues uno se prepara, ¿no? Que la natilla, que el buñuelo, que nos vamos a reunir, que vamos a estar en familia. Entonces, realmente para mí, yo le digo a la gente, si usted vive en Colombia, usted no se imagina lo importante que es para los colombianos el día de las velitas, que es hoy 7. Y mañana, que es el día festivo, que es el día de la Virgencita. Entonces, digamos que es un día absolutamente maravilloso y es un día espectacular para pedir y para regalar luz a las demás personas. Ay, tú lo has dicho, hermoso. O sea, para pedir y regalar luz, que es lo más hermoso. Cuando hacemos esto de pedirle y de encender la velita, ¿qué es lo que realmente se debe pedir? ¿Qué es lo que realmente debemos encender con esa luz? Pues mira que hay una historia muy bonita, Maris, y es que cuentan que cuando el Papa Pío IX, que fue el que declaró la fiesta del 8 de diciembre como el día de la Inmaculada, la gente en agradecimiento, cuando el Papa firma la bula, prende las velas en un momento de felicidad porque se dio la fecha. Eso fue en 1854, si no me falla la memoria. Sí, exacto, es lo correcto. La tradición es prender la velita, que es como para marcarle el camino a la Virgen para que venga y nos visite y llegue acompañada de la buena aventura. Entonces cuando yo enciendo la vela, es una forma de decirle a la Virgen, y yo también digo que pues al Arcángel Gabriel, que es el que hace ese día la anunciación de mira, este es el camino a mi casa, por favor ven, yo te invito para que llegues lleno de bendiciones, de buena aventura, de comunicación, y yo te estoy invitando. Fíjate que es muy importante recordar que el día de la Anunciación tiene una figura muy importante que es el Ángel Gabriel, él no le impone a María, él le pregunta a María. Entonces es un detalle que a mí me parece sutil pero importante, y es que el universo siempre está dispuesto a darnos, pero siempre nos va a preguntar. Entonces cuando yo prendo la velita es decirle, ¿sabe que yo sí estoy listo para recibir? Véngase con todo lo bueno que me pueda traer. Entonces ese es el mensaje de la luz, es iluminar el camino para que nos lleguen las bendiciones. Y yo voy a agregar algo, mira, algo hermoso y lo has explicado de maravilla. Precisamente iluminamos nuestros hogares para que esté la luz ahí y puedan visitarnos la Virgen y los Ángeles. Pero acá en Colombia, especialmente en Bucaramanga, le anexamos algo particular y muy hermoso, y es hacer la bandera, va la luz y en cada puerta ponemos como signo de que somos marianos o que tenemos fe en la Virgen, ponemos en nuestra puerta o en nuestros balcones la bandera de la Virgen y la tenemos con un palito, la forramos con colores y la ponemos a ella ahí, que también es símbolo a la llegada de la luz, que ahí la estamos esperando. Eso también es muy propio de los colombianos. Y Bucaramanga es una de las ciudades que más se aferra a esta tradición de poner la bandera en la puerta de sus casas. Qué bonito, pero bueno. Es que la energía de la Virgen es muy tranquilizadora, es la amiga, es la mamá, es la confidente, pero también es la mujer fuerte que vivió esas épocas tan duras de perder a su hijo, estoy hablando físicamente de perder a su hijo en esas épocas, pero esa mujer salió adelante, o sea, no escucha la historia, y ella ya siguió llevando el mensaje de Jesús a otros lados, luego también es una mujer resiliente, fuerte, convencida, entonces el mensaje de ella es absolutamente maravilloso. Pues qué bonito que podamos hablar de esto, pero también que podamos hacer un ritual hoy, porque siempre nos tienes acostumbrados a eso, a que hagamos rituales especiales para esos días especiales. Y hoy, que es el Día de las Velitas, pues no vamos a hacer la excepción, aquí ya tenemos nuestras velas en mano, pero también tenemos papel y lápiz para ver cómo es que haremos esto. Bueno, entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que muchas veces uno prende las velitas por prenderlas, o sea, la reunión familiar, que la roja, que la verde, hay gente que le gustan las blancas, como les resuene en su corazón. Pueden tener velas grandes, chiquitas, las mías, como las están viendo aquí, son pequeñitas, para que me queden más fáciles de prender, y pues nada. Si las quieren blancas, bien, si las quieren de muchos colores, bien. Acuérdense que todo está siempre en nuestra intención. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decirle a Arcángel Gabriel, si les resuena, y si no, pues virgencita, o al que les resuene, voy a hacer un pedido con la seguridad de que me va a llegar. Y quiero que sea un anhelo de corazón. No es quiero el carro rojo, como ya lo hemos hablado, sino quiero viajar, quiero sentirme empoderado, quiero sentirme abundante, quiero sentirme rico, quiero sentirme bonito, en lo que cada persona considera es la palabra, porque para cada persona, cada intención es diferente. Y la primera hoja la vamos a llenar con nuestro propio nombre, porque la primera vela que vamos a encender es por nosotros, porque lo que vamos a regalar es la luz de nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la mía, aquí dice, yo quiero pedir prosperidad en gratitud, a nombre de Juli. Entonces, yo diría, hay que hacer una que diga Ángelo, y lo que tú quieras pedir, una que diga Damaris, y lo que quieras pedir, lo que vas a ponerla es como si fuera una servilletica, y vas a poner la vela encendida encima. Entonces, de esa manera es mi luz la que ilumina mi deseo. Pero al mismo tiempo, como vemos que la luz siempre sube, le estoy diciendo al cielo, estoy listo para recibir. ¿Ok? Ok. Ok. Mucha gente me pregunta que si con fósforos o con briqué, o con candela, lo que tengan. A mí me gustan más los fósforos personalmente, pero si no hay fósforos en la casa, pues solucionamos con lo que haya. Acuérdense. Listo. Si yo creo que porque lo prendí con briqué, no me va a llegar el deseo, pues nada, vayan a la tienda y compren los fósforos. Pero si ustedes creen que con la intención es lo que vale, les va a funcionar. Yo creo que con la intención es lo que vale. La intención es lo que vale, Ángelo. Es absolutamente cierto. Una vez yo tengo mi vela encendida, que yo ya sé que estoy segura, ya le marqué el camino a la Virgen para que me lo traiga, ya le dije al Arcángel Gabriel, sí, estoy lista para recibirlo. Voy a hacer una hoja por otra persona, la que ustedes quieran, su mamá, su papá, su hermano, una amiga, y darle un deseo de corazón que ustedes sepan que esa persona necesita. Entonces yo les voy a poner un ejemplo. Yo quiero prender por María Fernanda una luz que diga recuperación pronta. Y hago lo mismo, pongo. Pero ¿qué voy a hacer esta vez? Ya no voy a prender la vela con el fósforo o el briquet. La voy a prender con mi luz de mi propia velita. Entonces mi primera vela va a iluminar las velas de todas las demás personas a las cuales yo les quiero mandar un regalo de corazón. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a coger esta velita roja y se lo voy a poner al de María Fernanda. Ok. Y seguimos. Hagamos un tercero para que nos quede más claro. Entonces yo voy a prender este por mi mamá. Yo quiero pedirle a mi mamá salud y bienestar. Entonces hago lo mismo. Cojo, marco mi hojita. ¿Por qué les pongo que le pongan el nombre? Para que no se les olvide a quién le están pidiendo qué, ¿no? Y pueden repetir. Ay, que le quiero dar salud a todos, déjensela a todos. No pasa nada. No es que es un deseo por persona, ¿no? Y lo mismo, con mi propia vela, porque es la luz de mi corazón, yo le marco el camino a la Virgen para que vaya donde mi mamá y le lleve salud y bienestar. Y podemos hacerlo con todas las personas que quieran. ¿Qué me dijeron los ángeles? Que pueden hacer dos cosas. La primera es simplemente tomarle una foto al papel y la vela y mandársela a la persona y decirle, mire, estoy prendiendo una lucecita por usted. Quiero que lo reciba en su corazón. Y pueden dejar que la vela se consuma. No pasa nada. Ya sabemos, las velas, por favor, con cuidado. Nada de ponerla cerca de una ventana ni algo que se pueda quemar. Sean cuidadosos con ese tema. Pero lo segundo es que ustedes también pueden dejarla prendida un rato, después la apagamos y se la mandan de regalo a esa persona con el papel. Y es una forma de decirle a esa persona, mire, yo ya la encendí, va con la luz de mi corazón, enciéndala ahora con su corazón porque yo le deseo eso. Entonces pueden hacerlo de las dos maneras, simplemente mandarle la foto a la persona o realmente dejarla un ratico prendida, después apagarla y decirle, mira, este es un regalo mío de mi corazón, el 7 de diciembre, perdón, yo te puse en oración, le dije a la Virgen cuál es el camino para llegar a tu casa, aquí está la velita para que ahora tú la invites tú misma a que ingrese a tu hogar. Y así funcionamos. De esa manera, esa persona puede hacer lo mismo, coger esa vela, prenderla y más adelante seguir regalando luz. Porque lo bonito de la luz, Ángelo y Damaris y televidentes, es que la luz de mi corazón, para prenderse, no apaga la de nadie. Y cuando ustedes se prenden de mi luz, lo que hacemos es compartir luz, no me la están quitando. Entonces es tan bonita y tan fácil de regalar y las velas con una perfecta simbología de eso. Me encanta, me encanta. Oiga, y qué lindo detalle, qué lindo mensaje. A mí me regalan una vela donde hayan hecho ese ritual y yo quedo pero totalmente conmovido. Me parece fantástico que lo hagamos y recordemos a las personas. Y le escribimos ahí como el deseo, le prendemos la vela y después se la hacemos llegar. Vamos a ver, Damaris, cuántas velas me vas a llegar pasado mañana. Yo ya hice las mías. Juiciosa. Bueno. Pero eso estaba escribiendo un testamento. Hiciste la tarea, ya ahorita voy a encenderlas entonces para que quede claro como es el ritual. pero la hice paso a paso. Entonces, Damaris, yo quiero pedir sabiduría en la toma de decisiones. Sí. Para... Qué maravilloso. Ángelo y la mamita, pido salud y prosperidad. Para Laura y Julieta, pido sabiduría y felicidad. Y para Nando, pido amor, paz y abundancia. Y paciencia. Y que me tenga paciencia. Y que te tenga paciencia. Y entonces... Ay, qué lindo. Vas a prenderte primero la tuya, Damaris. Bueno, entonces voy a encender la mía. Me encanta. Que es por la sabiduría a la hora de tomar decisiones. Sí. Y ya. Y puedes ponerle el papelito debajo si quieres, pero entonces ahora vas por las siguientes. Desde tu vela. Desde mi vela. Con la luz, con la mechita. Desde tu vela prendes la velita para otra persona, porque es la luz de tu corazón la que estás regalando y estás iluminando a los demás. Aquí estoy encendiendo. El fósforo no lo necesitan, sino para la primera. Esta velita la enciendo por ti, Ángelo. Así que aquí está para ti y para tu mamá. Amén. Qué linda. Gracias. Y esta otra vela la voy a encender por Laura, Julieta y Nando. Bella. Maravilloso. Qué lindo, sí. Gracias por tenerme ahí. Qué lindo. En cuenta me acabas de conmover el alma y el corazón. Me acabas de partir. Ay, no sigamos así, porque entonces ahora me darán mis ganas de chillar. No, 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 no. Y yo hice, mira que estábamos conectados precisamente porque... Ay, no. Esto... No, yo pedí por mi mamá, obviamente, recuperación pronta. Así va a ser. Así va a ser. Por supuesto que vamos... Va a tener toda la... Me acabas de decir... Va a ser un año maravilloso para ella. Ya vas a ver. Que así sea. No, no puedo, no puedo continuar. Así será. Y para mí, pues, yo, para Angelo, obviamente, es que yo siempre he dicho que la salud lo es todo. O sea, yo cuando oro y hablo con Dios y con los ángeles, digo, dame salud, que yo con salud me consigo el resto. O sea, con salud me consigo trabajo, con salud me consigo traer a la casa, proveer, con salud me consigo a mis amigos, con salud me consigo absolutamente todos. Por eso, el marco mucho el tema de la salud. Por eso, Angelo Soto, yo quiero pedir salud para mi hogar, que es importantísimo. Obviamente, quienes la hemos perdido en algún momento, sabemos el valor tan enorme que es tener una salud. Para el equipo del café de la mañana, pido por el bienestar de todos mis amiguis, así lo digo yo, que todos estén súper bien y alegres. Para Dama y Laura, éxito y alegría, porque tienen y enmarcan, obviamente, y tienen una responsabilidad muy grande cuando se enfrentan a este trabajo. Y todas las mañanas están frente a estas cámaras. Obviamente, tienen un reto muy grande, y es asumir y respetar, obviamente, esta profesión tan hermosa que Dios y esos talentos que Dios le ha dado. Y es llevarle alegría a todos ustedes y hacer cosas como esta, que lo conmuevan a uno. Yo fui televidente muchos años y las veía, y esto no es fácil de lograr. Y que lo conmuevan a uno, lo alegren, lo pongan a uno a bailar y hacer cosas, es fantástico. Así que para ellas solo puedo pedir éxito y alegría, porque el resto han sido bendecidas absolutamente por todo. Muchas gracias. Ahora me hizo chillar a mí, ¿no le digo? Me encantan, me encantan porque son lágrimas de alegría, son lágrimas del corazón. Y además, qué bonito momento que podamos decir que con la luz de nuestros corazones estamos, miren, ustedes iluminando los corazones de otras personas. Entonces, esa es la idea del mensaje de hoy. Gracias, Juliana. Es que uno, como les elementan la madre, y uno queda totalmente conmovido. Y qué bonito ejercicio. Debemos dejarlo para el final, porque ahora con esta cara de chillón. Pero chévere, mira, así puede pasar hoy en los hogares, así puede pasar esta noche en muchos hogares, a través de este ritual tan hermoso y tan sencillo a la vez. ¿Cuántas familias no se pueden estar pidiendo perdón a través de este ejercicio tan hermoso? ¿O cuántas familias que se vuelvan a reintegrar no pueden pasar y volver a fortalecer esos lazos familiares que a veces por X o Y motivo se tienden a fracturar durante el año y quizá hoy sea la fecha de volverse a integrar y volverse a reunir a través de las velas? Tal cual, tal cual. Y, Ángelo, acabas de decir algo súper importante, y es si, por ejemplo, yo tengo una relación complicada con una persona con la cual tengo una situación que no he podido perdonar o estoy enganchada, prendan una velita pidiendo perdón para que les ayude el universo a perdonar esa situación. Quizá no necesitan enviarle la vela porque entonces ahora van a decir, no, yo no la prendo porque me tengo que cambiársela. Tranquilos, quédense con esa velita, pero energícenla para que esa relación complicada o situación o miedo también se normalice. El hecho de que yo prenda una vela desde este lado, les juro que la otra persona va a sentir el mismo bienestar del otro sin que ustedes tengan que llamarme. Entonces, si les resuena hacer el ejercicio, como está diciendo Ángelo, para limpiar unas fracturas que tengan en familia o de amistades, prendan esa vela por esa persona que no le van a tener que avistar por WhatsApp, pero prendanlo con esa intención de que la situación se mejore. No quiere decir que, como les digo yo, te lo agradezco como, pero no, ¿no? No quiere decir que vamos a volver a estar juntos. Simplemente que se sane y uno vaya tranquilo por la vida diciendo yo esta situación ya la superé. Entonces, si tienen esa situación, háganlo como lo acaba de decir Ángelo, que es perfecto. Me encanta. Además, dama, también, no tanto publicar el tema de las fotos en redes sociales para que todo el mundo viera ahí que lo hicimos y que pusimos las velas y que tuvimos las velas más costosas, que no, que les pusimos el nombre, etcétera, etcétera. Es realmente esto la esencia del día. O sea, realmente es hacer una petición de agradecimiento, hacer una petición de sanación. Realmente la esencia de este día es que nos convoquemos en familia a fortalecer tanto emocionalmente en primera persona como a fortalecer todos los entornos familiares o afectivos como en la amistad. Así es. Y Juli, gracias. Tú siempre nos sacas lágrimas, nos sacas lágrimas, nos sacas alegrías. No vuelvo a estar... Siempre nos llenas de emociones. No, no, no. Emociones. No siguen invitando que yo soy absolutamente feliz. No, y nosotros somos felices de tenerte acá. De verdad, gracias por hacer aflorar, digamos que estas emociones y estos bonitos sentimientos. Creo que eso hace que el café de la mañana sea diferente y sea especial y eso también es gracias a ti, a tu presencia y a esa luz que siempre irradias. Ay, los quiero muchísimo a todos ustedes. Los quiero a todos allá en estudio y pues obviamente a nuestros televidentes que son la razón por la cual todos los días realmente nos levantamos con la esperanza de llevarles un mensajito de amor y de paz. Y más, pues hoy que empezamos oficialmente la Navidad en Colombia, pues nada, bendiciones para todos. Nada, y que nuestras redes sociales pueden conseguir el libro de nuestra querida Juliana que también está ahí con ese libro y lo estamos leyendo. Y yo creo que también por eso ando muy sensible porque tiene unos mensajes fantásticos. Ay, te amo. Gracias, Angelo, por decirlo. Me llega el corazón. Te amamos.